Muy buenas noches amigos, les quiero compartir esta compra que realicé el día de hoy en la tienda de Walgreens. Las ofertas comenzaron el día de hoy, domingo, mayo 28 y van a estar vigentes hasta el día sábado, junio 3. Así que tienen suficiente tiempo para ir por sus ofertas. Aquí yo hice una transacción de $70 dólares porque tenía un perk que decía que si gastaba $50 me iban a dar $11 dólares en puntos, así como el que está aquí. Este me lo dieron el día de hoy, así que utilicé uno de esos en mi transacción. Y les voy a explicar cada oferta. La oferta de los rastrillos Venus o Gillette, esta semana están a compra 2, recibe $8 dólares en Walgreens Cash. Así que agarré estos dos porque tenemos dos cupones digitales, uno de 3 y uno de 2 dólares que se aplican solamente a estos rastrillos que son de mujeres. Si se quieren traer el de los hombres, yo estaba viendo el cupón en la aplicación que no se aplicaba a ningún rastrillo de hombre. Así que por esa razón me traje los dos de mujer y como les digo están a $11 dólares cada uno por los dos, son $22 dólares menos $5 dólares en cupones. Pagamos $17 dólares, pero nos regresan $8 dólares, después de eso la compra nos queda por $9 dólares los dos rastrillos. Pero por sí solo pues sí está un poco alto el precio. Y agregué los jabones Down que son jabones de trastes que están en la oferta de compra. La compra 4 recibe una Catalina de $4 dólares que es la que está aquí y estos que están aquí, los botecitos, estos están a $3.99. Para estos no tenemos ningún cupón y agregué este que está aquí, el de Sprite, que está por el precio de $4.99. Para este tenemos un cupón digital de $2 dólares, así que por los cuatro productos fueron como $16 dólares, $16.97 menos el cupón de $2 dólares. Nos toca pagar $15, pero nos regresan la Catalina de $4. Después de eso la compra nos queda por $11 dólares los cuatro productos. Igual a mí se me hace alto el precio, pero vamos a ir agregando más productos a esta transacción. Aquí agregué el otro rastrillo que está aquí, que se llama Cremo. Este tiene el precio de $19.99. Aquí en esta tienda donde fui pues lo encontré un poquito más económico porque el otro día lo agarré a $21.99 en otra tienda. Pero aquí lo encontré a $19.99 y como está a precio regular califica para utilizar un cupón de porcentaje. Así que también ocupé un cupón de porcentaje y este pues el rastrillo está a $20 menos el cupón de porcentaje me descontó $4 dólares. Para ese producto tenemos un cupón de porcentaje de $6 dólares. Después de eso nos toca pagar $10, pero Ibota nos regresa $8 dólares por ese rastrillo. Después de eso el rastrillo nos queda por $2 dólares. Luego agregué los productos de Old Spice Body Wash, los grandotes que están aquí. Este es de $25 onzas y el otro que está acá es de $30 onzas. Estos dos productos califican para un reembolso de Ibota que es de $3 dólares. Así que cada uno está por el precio de $9.99 en la tienda. En estos la tienda de Walgreens no nos está regresando nada. Pero tenemos dos cupones digitales de $3 dólares para esos productos y tenemos uno de $2 dólares. Pero aquí se aplicaron los dos de $3 dólares. Entonces por los dos son $20 dólares menos el cupón de porcentaje nos descuenta $4 dólares. Después de eso la compra nos queda por $16 dólares. Menos $6 dólares en cupones. La compra nos queda por $10 dólares en la tienda de Walgreens. Pero ponemos nuestro recibo en la aplicación de Ibota para el reembolso de $3 dólares para cada uno. Después de eso nos quedan por $4 dólares los dos o a $2 dólares cada uno. Así que por todos estos productos que están aquí fue un total de $70 dólares con $93 centavos. Y como les dije el PERC que yo tenía me requería gastar $50 dólares este. Y entonces como mi compra es de $70 dólares yo puedo utilizar $20 dólares en puntos. Y les voy a mostrar mi nota en cuánto fue que me quedaron estos productos. Ahí están los productos de Old Spice y el cremo que son los que están a precio regular. Primero sumé estos tres productos que están a precio regular y por los tres fueron $39.97. Menos el cupón de porcentaje nos queda en $31.97. Los $31.97 eso es lo que yo tengo que sumar a mi transacción. Luego agregué los dos rastrillos Venus por $22 dólares más tres productos de $3.99 del Down más uno de $4.99. Así que me dio un total de $70 dólares con $93. Luego tenemos los cupones de $3 dólares para cada Body Wash de Old Spice. Un cupón de $6 dólares para el cremo. Dos cupones uno de tres y uno de dos para los rastrillos Venus. Y dos dólares para el jabón Down. Un total de $19 dólares en cupones. Así que se los restamos a los $70 dólares. La compra nos queda por $51 dólares con $93 centavos. Eso es lo que nos toca pagar. Pero como les dije que yo podía utilizar $20 dólares en puntos. Así que los otros $30 lo tengo que pagar con Catalinas y efectivo. Así que les voy a mostrar lo que me van a regresar. O más bien lo que me regresaron. $20 dólares por el perk digital por gastar $40. Se me olvidó decirles que utilicé ese perk que nos dieron la semana pasada. De gasta $40 y recibe $20 dólares en puntos. Así que me dieron $20 dólares. $11 dólares del perk de papel que yo di. $8 dólares por comprar dos rastrillos Venus. Así que me dieron un total de $39 dólares en puntos. Luego me dieron la Catalina de $4 por haber comprado cuatro productos down. Y Bota me regresó $8 por el rastrillo cremo. Y $6 dólares por los Old Spice. Así que en esta transacción yo recibí $57 dólares. $57 y lo que pagué fueron $52 dólares. Así que después de eso, esta compra me quedó gratis con ganancia de $5 dólares. Así que si ustedes necesitan estos productos, pueden hacer su compra de esa manera. O este, hay muchísimos productos que están en oferta esta semana. Entonces, ustedes pueden decidir cuál es el que ustedes necesitan. Pero yo me traje estos y les voy a mostrar mi recibo. Ahí están los productos del down, $4.99. Los otros tres por $12 dólares. El rastrillo Venus, $22 por los dos. Aquí está el rastrillo cremo, $20 dólares. El Old Spice, $10 dólares. El otro Old Spice, $10 dólares. Ahí está mi cupón de porcentaje, que me descontó $8 dólares en total. Ahí está mi perk que yo utilicé, de gasta $50 y me dan $11. Utilicé cuatro Catalinas de $4 dólares y una de $3 dólares, que fue un total de $19 dólares en Catalinas. Y lo demás fueron mis cupones digitales. Así que me tocaba pagar $32 con $93, pero redimí $20 dólares en puntos, haciendo lo que le llaman Pay in Store, que se paga desde la aplicación de Walgreens. Y lo que pagué en efectivo fueron $12 dólares con $93. Hubiera yo podido utilizar más Catalinas, pero como de todos modos iba a recuperar mi dinero en la aplicación de Ibota. Entonces, pues solamente utilicé $19 dólares en Catalinas. Así que los $12.93 que yo utilicé en efectivo, ya los recuperé con la aplicación de Ibota, que me dieron $14 dólares en total. Así que ahí está esta compra. Si ustedes necesitan esos productos, pueden ir a realizar sus ofertas. Y pues es todo, espero que les sirva esta compra. Y nos vemos en un próximo video.